En medio de todo el escándalo de la situación del pelotero de las Grandes Ligas, Wander Franco, en la cual ha sido colocado fuera del béisbol de MLB y está siendo investigado producto de una acusación por supuestamente estar con una menor y luego de fuentes de entero crédito asegurar que varios lugares relacionados a él fueron allanados por el Ministerio Público, ha salido a relucir un nombre que dejó sorprendido a todos, que es nada más y nada menos que el de Audo Vicente, gerente general del equipo de la Liga Invernal Dominicana de los Tigres del Liceo. Sí, así es, ya que el periodista Pedro Jiménez había denunciado que según una fuente, Audo Vicente había tomado unas fotos de Wander Franco con la supuesta menor y las puso a correr en las redes sociales y que después de eso se acercó a la familia de Franco para tratar de doblegar que se entregue un dinero y dejar eso así, siendo estas declaraciones tan impactantes que rápidamente fueron publicadas en todos los medios de comunicación, razón por la que el gerente general del conjunto rápidamente se pronunció para desmentir estas acusaciones. Esto vía el programa Radial del Sol de la Mañana, donde el gerente general del conjunto azul se desvinculó de todo lo dicho por el periodista, donde dijo que respeta el trabajo que realiza su esposa, la fiscal Olga Dina Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, quien investiga el caso del pelotero de los Juáez de Tampa Bay, por lo que dejó saber que primero no conoce a Franco de manera personal y que le hubiese gustado conocerlo porque es una estrella de grandes ligas y que es uno de los pocos grandes ligas que no conoce, además su esposa y su hija. Dicen que es una persona análoga ya que no es activo en las redes sociales, que incluso su cuenta de Instagram está abierta y fue creado por una segunda persona y que además ahí está un departamento de la policía que puede decir quién sube una fotografía. Tras esto, las críticas en contra del periodista no tardaron, ya que estas acusaciones son bastante graves y de no tener pruebas sobre sus comentarios podría tener consecuencias graves, además de que el hacer a la carrera profesional de este ciudadano que se ha mantenido por el marco de lo correcto en su incursión en el béisbol profesional. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, así que déjale en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!